Nunca perdió la calma, nunca perdió el sueño. Lo primero que hizo fue contactarse con dos empresas, de CAPAC y la Armada de Chile, el Departamento de Ingeniería Naval, que durante toda la faena, hasta dejar el MOA instalado en el museo, asesoraron. CAPAC se excusó de participar en el traslado porque no quería prestar su grúa para trasladar un monumento nacional que sí se quebraba, asumiendo una tremenda responsabilidad. Pero sí asesoraron permanentemente, igual que la Armada, y Adolfo estaba en contacto con ellos, intercambiando opiniones. Por ese motivo se pudo contactar con distintas empresas para distintos objetivos. Sam, que puso el cargo para trasladar el MOA, fue importante, y se obtuvo ese cargo gracias a la intervención de un naviero y entero, el que falleció este año, que él se movió harto en ese sentido, y, por supuesto, el grúa Sporcio, fueron creo que los dos elementos clave. Y el traslado mismo del MOAE consistió en dos kilómetros, desde su emplazamiento en la Avenida Marina, hasta su ubicación actual, y demoró una hora. El puente Casino se atravesó en contra del tránsito en ese tiempo, y así, Carabineros autorizando todo esto, de repente el MOAE enfrentaba una calle con un tremendo tránsito en contra, Carabineros simplemente detenía el tránsito para que lentamente avanzara este carro con el MOAE. Y, entre tanto, la CTC y Chilexa iban con sus propios carros grúas levantando la cablería de la calle, para que pudiera pasar este asunto de más de cinco metros de altura. Y Adolfo en ningún momento perdió la calma, y todo lo hizo a la perfección, porque todo salió tal como estuvo previsto. Decimos nosotros, hay que mover como hay, que ya no estaría fácil, pero incluso tareas más chicas, nos miramos a ese, bueno, está en el directorio, hay que, y don Adolfo lo hacía, o sea, él dice, yo llevo 30 años, de mis 90 años, 92 ahora, y él llega manejando en su auto todos los días, preocupaba aquí por las cosas que pasan en el museo, y era incapaz de hacer esto. O sea, yo muy fatudamente estoy aquí contándolo, pero son las cosas que él me ha contado, las fotografías que él me ha traído, los videos que él me ha traído, y lo que leí que escribió John en el libro. Por eso todos esos datos, con los nombres de las personas, que si ustedes quisieran saber exactamente hasta cuántos pernos lea, John lo tiene escrito. Entonces, realmente un trabajo que ahora uno hace, comparado con eso, tenemos que esforzarnos mucho. Mucho, por eso quise terminar poniendo lo de don Adolfo y el compañero de viaje del Moai. Una vez vino un marino acá de visita al museo, le dijo a los chiquillos en portería, que él había venido en este viaje del barco, y que estaba abajo en la bodega, y donde vio estos dos Moai, que él se paseaba entre uno y el otro. No hemos podido contactar a este marino, pero si fue en el 51, y él tenía 20, entonces, perfectamente puede ser así ahora. Nosotros le hemos querido contar esto, una, para que no nos digan que el Moai es falso. Dos, porque tenemos la historia, tenemos un video y está registrado. Y tres, ahora que veo a Jaime con la polera, la gracia era contar esto afuera, al lado del Moai, y contar los dos para el patrimonio, o para los domingos, o los últimos domingos del mes, que son gratis para los chilenos. Entonces, la Municipalidad de Viña, que siempre nos ha apoyado, nos apoyó ahora con un proyecto de financiamiento cultural, y que era esta ropa corporativa para contar la historia y la traía del niño. ¿Más preguntas? Yo quería contar un poco cómo fue la entrega del Moai de parte del niño, porque si hubo muchos problemas. ¿No hubo problemas? Porque el Dr. Roberto Mejardo, muy estratégicamente, vivió a Ferbermayer. O sea, a Ferbermayer, que fuera a ser como este... ¿Cuántos años? Exacto. Bueno, no sé si han venido a las charlas anteriores de lo que contó Ferbermayer. Vecino. Vecino. ¿De quién fue? En esos años, era muy complicado. Estaba la Sociedad Explotadora de Islas de Pascua, por novejas en la isla, y era más importante la oveja, obviamente, que todos los milenios que lo tenían encerrado en el... y a todas las alturas de Jangarón. Y después lo tomó la armada tratando de hacer algunas mejores, pero no un cambio tan rápido tampoco. Entonces, estaba el tema de la lepra y otra serie de problemas más de los que acusa Enrique Busten en una carta muy buena al diario, que era uno también de los socios del directorio de la Sociedad Amigos de Islas de Pascua, de la Sociedad Francisco Funk, diciendo que no había ninguna preocupación, incluyendo esta de que había el Moai en el extranjero, que no le importaba nada y que había dejado de que saliera y no había uno aquí en el continente. Entonces, por eso necesitaba traer un Moai para que todos los chilenos supieran sobre lo avanzado e inteligente que era esta cultura Rapa Nui y lo que habían hecho sus antepasados. Entonces, tenían que traer un Moai para acá. Y como le pidieron en su viaje a Peter Belmayer que lo seleccionara, él era el tesorero de esta sociedad. Entonces, finalmente, él llevaba las platas y llevaba las cosas que compraban de medicina, incluso a la doctora lepróloga para tratar el tema de la lepra, que el medicamento de todo vestuario, que lo recibían y le donaban muchas cosas. gran parte, en el 90% de la colección que está acá abajo de Islas de Pascua es del legado a Peter Belmayer. Y esto fue directamente al Museo Fon, pero a él como representante. O sea, le dieron lo denotado al que le hacían el encargo y él lo pidió ayer al alcalde, al consejo anciano lo piso regalar y el alcalde incluso hasta puso el dinero para estas dos carretas de trasladar el Moai que se demoraron todo un día trasladando el Moai enterito hasta la caleta de Sangaroa y usaron la misma grúa que tenía ya la compañía explotadora para la carga y descarga de sus vascos. Así que aprovecharon eso. Muy buena porque en realidad no podemos venir a nuestros ya conocidos de los maños que están algunos y otros no nos van. A ver, hoy día yo traje un oficio del Consejo de Hacienda y Desarrollo de Bairro porque don Federico vivió en la calle San Luis 1153. Él hizo su casa y ahí falleció. 79 yo lo conocí. No como las fotos de Alvarado que era más viejito, gordito, mecha pieza, coloradito, antiojo, poto, botella, con su bolso lleno de maíz siempre para su gail. Bueno, traje el oficio en el cual le pedimos al presidente de la corporación del museo para que llegue adelante un homenaje a don Federico. Ya tengo hablado con el dueño de casa actual de una familia de ascendencia alemana también, Heike, para poner en la vereda, en el muro, una placa recordatoria dentro de nuestra historia local del barrio en homenaje a don Francisco, perdón, a don Federico Febermayer, brecha. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Nosotros ahí en el barrio también hace poco inauguramos la plazuela de Francisco Fon, a los 100 años de fallecimiento. Hay monumentos, hay placas y hay decreto de la plaza. En nuestro barrio también vivió Roberto Bolaños, también hay una placa en la calle, en el muro donde vivió Roberto Bolaños cuando era niño. Y este es el tercer homenaje que hacemos a un vecino que sería don Federico. Inés Zapata. A propósito, cuando ustedes hablaron de la madera de la barra cabaldivia, lo asocié con alguien del retiro. Doña Inés Echérre de Ettinger era la esposa del dueño de la barra cabaldivia. Era la dueña del lote de 4.000 metros donde está la escuela José Miguel Infante del retiro. La vendieron para levantar la escuela en el 64. Y la barra cabaldivia que estaba ahí en ese edificio frente al coracero que tiene una palmera en el medio en un forado ahí creo porque no me acuerdo estaba en la barra cabaldivia. Y era el esposo Echérre porque era de Ettinger la señora Inés que la conocí a propósito de andar a la sigla de una foto de Cora Guanni la dueña del retiro y me dijo y me dijo venga anécdota venga un mes más a buscar fotos porque cuando yo me muera mis nietas y mis nietas van a decir que este montón de viejas fotos y las van a botar. Pues yo fui un mes después y se había ido Santiago en Fena y después falleció. No logré rescatar doña Inés Echérre de Ettinger una foto de la Cora Guanni la fundadora de nuestro barro. Lo cuento como anécdota que se van juntando unas cosas con otras. Así como la señora Betty vivió en el retiro y don Federico fue el que le compró la casa al papá. Hay fotos cuando era chiquitita de tres años cosas así o cuatro y vivió en una calle nuestra en una casa y era su padrino. No era su padre. Porque llegaban todos los papás y era su padrino de dosis. Ella se llamaba de carna de carna de carna Exactamente lo dijo aquí. Cositas que uno saca a colación hasta oportuno. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Cuánto pesa? Tiene dividido en los dos que eran como cuatro toneladas uno y cinco o seis y lo de cemento entonces el cálculo como once pero realmente como no está separado no podrían verlo era un cálculo con la densidad de la toa pero ¿y cuánto pesan los muayas? Es de todo fuerte pero pero eso pesado pero es un tema volcánico o sea el Pucado que es de Corea Roja es más liviano aún que el resto de la pero son tres, cuatro, cinco, seis totales nosotros aquí cuatro pelagatas miren todo lo que hacemos nosotros es el contagio de mucho mayor calor hacer estos monumentos al aire y unos que tienen sombreros claro esos son Pucado que se toma el pelo el muño claro eso es cuando ya llegan al ajo e instalan el muño y le hacen lo de los ojos y también le ponen el Pucado ahí se pone que en casa toma dama podría ser que en los 50 años más de los 90 quisieran llevárselo y rescatarlo Laila claro que sí pasan tantas cosas en este mundo en la vida miren cuando se fue la Serena se fue a Europa y volvió y con ese de Asomeno yo creo que han alegado todo y que por qué no se ha dado cuenta para allá el año pasado nos vinieron a preguntar aquí de Japón nosotros dijimos que no pero porque también era uno de los sustos a una exposición temporal que hacían en Japón pero el susto se lo llevan de vuelta a la isla y no van acá entonces nosotros hacemos aquí y que es para que lo vean todos los chilenos y que se partan por la patria y que se partan por los que están en el extranjero pero sí en realidad o sea y que se partan lo siento Gracias.